PAPERBOY Vamos PAPERBOY Vamos PAPERBOY Vamos PAPERBOY VAMOS PAPERBOY VAMOS CABAJO Deba cambiar esta PAPERBOY Quedó el papel en una PAPERBOY Esta Rolls es tortuga A ver, Rolls es tortuga Se me pone bueno La primera parte Vamos a ir entrenando La manuela La manuela Va a configurar Va a configurar Va a configurar Llejalo a configurar Esa configuración es 3 veces Esa configuración es 3 veces Matamos una patada PAPERBOY Sigue y coge esto Sigue y coge esto La N es que coge esto Para ganar la chancilla que van a ganar La chancilla La chancilla La chancilla de chanchito FIGHT FIGHT Hay HIDROPLANDO Va a la gana Empieza Me partiendo con El FAPER y sigue dando Acuba está por la una Me bajando ahí Ah Con el FAPER El FAPER El FAPER El FAPER El FAPER El FAPER A Lilo, para que se cierren el baño Y creo que esto se acaba en ir al segundo 6, 5, 3, 2, 1 ¡Ahh! ¡Está me arrodada! ¡Ja, ja! ¡Paper! ¡Paper! ¡Está jugando con esto! ¡Sí, sí! ¡Paper! ¡Pasó, pasó! ¡Andóte! ¡Quieres palo! ¡Quieres palo! ¡Que se le acabó!